Diana Sánchez, Diana, está conectada en directo desde Nueva York, con nosotros Diana, te damos la bienvenida, gracias por estar ahí, sabemos que es un momento complicado para ti y para tu novio, lo que están viviendo y la verdad que te mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra energía para superar este momento y a todas las personas que nos están viendo que tengan algún diagnóstico complicado, que la vida les haya dado un revés, también todo nuestro cariño, toda nuestra mejor energía, porque la mejor manera de afrontar ese y cualquier otro diagnóstico, cualquier revés precisamente que nos dé la vida, es tener la mejor disposición, el ánimo a tope y la actitud positiva de que todo lo que nos pasa, nos pasa por algo, todo son lecciones que no hacen más que sacarnos fortalecidos de lo que la vida nos tiene preparado para afrontar, junto a ti, vemos esta nota. Hace dos semanas estuve en un asunto pensando, voy a morir o no, no lo sé. Yo lo veía y sentía que en dos semanas estaba como que perdiendo como la batalla. Yo esperaba estar aquí contigo, y feliz contigo. Diana Sánchez y Dan Guido están viviendo una de las etapas más duras en sus vidas, afrontándola con madurez y mucho amor. La leucemia que padece Dan lo ha obligado a iniciar una difícil batalla, pero de la mano de Diana, él se siente más fuerte. Cuando ya ha comenzado el tratamiento de la quimioterapia, donde ha tenido días complicados por cómo ha respondido su cuerpo a la quimio, pero cuando ya creo que el cuerpo va asimilando ciertas cosas, se ha comenzado a sentir mejor, y ahí fue donde dijo, vayamos, hay que salir a celebrar, estoy sintiendo que lo puedo lograr, que lo vamos a lograr, que vamos a salir de eso. Y salimos. Dan no se va a rendir. Va a darle lucha al cáncer, pues tiene muchos planes con Diana, el amor de su vida. Y siento que no se está yendo bien, no se está funcionando, las cosas están avanzando de a poco, pero están saliendo bien. Es una cosa loca, que estoy aquí hablando así, en este momento, porque hace un mes todo comienzo. Y hace dos semanas estuve en un hospital pensando, voy a morir o no, no lo sé, las cosas son tan serias, son tan difíciles, y no sé qué va a pasar. Y ahora estoy aquí pensando en cómo puedo regresar mi vida, y ponme todo esto atrás. Y esto es increíble. Dan tiene la actitud a tope. Está dispuesto a resistir las quimioterapias. Los dolores son casi insoportables, pero confía en Dios y en los doctores. Diana lo considera su héroe. Tenemos nuestra relación por tres años, y conocimos en mi verano, estuve viajando por toda Sudamérica para escalar las montañas, en Chile, en Bolivia, en Perú. Conocimos un hostel, un hostel bar. Y en ese momento tuve muchos planes para viajar, pero toda la cosa puede cambiar muy rápido cuando hay una persona como Diana. Y en ese momento yo cambié todos mis planes para quedar con ella. Diana era una chica reality en combate, y al término del mismo voló para Estados Unidos. Quedó deslumbrada por su forma de tratarla, de su inteligencia, de su pasión por los deportes extremos, de su gusto por la música. Y él se enamoró de ella, no solo por su belleza, sino por su gran corazón. Su fuerza. Ella es una persona muy fuerte con todas sus cosas. Con su personalidad, es muy fuerte con su amor. Te amo. Siempre. Las mejores vibras para Dan y para Diana. La lucha recién comienza. Será un camino largo, pero con la ayuda de Dios y con toda la fe que tienen en su corazón, podrán salir de esta etapa. A veces la mente no juega eso, pero no juega la mala pasada de pensar lo peor, de estar todo fatalista. Y llega ese momento cuando te sientes así, y esa era mi lucha. No quiero que estés con esa mentalidad de, no, todo va a estar mal, no sé qué. No, todo lo contrario, tú estás bien, tú eres fuerte, tú no puedes. Yo sé que eso sería un progreso. Y eso a mí me daba mucha fuerza para decir, si puedo, yo tengo que mantenerme aquí. No importa, fuerte. Regresar a la casa, me ponía mal, compartía con mi familia, lo preocupaba que estaba, pero regresar al hospital como nada. Mucha suerte para estar aquí con mi salud. Pero más que eso, tengo mucha suerte para estar aquí contigo. Y por mi espíritu. Y por mi espíritu. Y por mi espíritu.